Todavía hay tiempo de una entrevista más y no solo eso, también tenemos tiempo de ir al teatro. Sí, claro que sí, se lo comentábamos al principio del programa. El domingo pasado se estrenó la obra de teatro infantil que se llama Las Gaviotas y que tiene un cometido muy particular porque es despertar la conciencia ambiental en niñas y niños a través del baile, de la música y de la actuación. Así que esta obra, este espectáculo va a estar en cartelera todos los domingos a las 16 horas del mes de septiembre en la Sala de Teatro Camacuá. Para conocer más sobre esta iniciativa vamos a hablar ahora en un móvil con Ana Lucía y María Cristina Dos Santos, ambas actrices y dramaturgas. Bienvenidas. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, felicidades por esta propuesta a la cual nos gustaría conocer un poco más sobre específicamente de qué se trata esto de despertar la conciencia ambiental en niñas y niños. Bien. Sí, un desafío. ¿Cómo es la idea de la obra? ¿De qué manera lo hacen y de qué manera hacen que los niños se involucren en este tema? Bueno, primero que nada, ya no más el hecho de estar haciendo una obra de teatro, un arte, ya creemos que de verdad involucra a los niños y a las niñas. Nuestro propósito era generar un espectáculo donde de verdad dejáramos un mensaje que tiene que ver con justamente qué hacemos con nuestros desperdicios, cómo nos hacemos cargo. Y bueno, y así fue surgiendo. ¿Cómo es la historia? ¿Qué es lo que cuentan las gaviotas? La historia es de dos gaviotas que están habituadas a un puerto y que de a poco empiezan a encontrar elementos de desperdicio humano. Y ahí, en su uso, usándolos, empiezan a adquirir prácticas de los humanos. Y estas prácticas son las que las ponen de alguna manera en riesgo en determinado momento. Y ahí se cuestiona un poco, bueno, ¿qué pasa con nuestras prácticas? ¿Qué tan saludables son? Para nosotros mismos, ¿no? Para el mundo, para los animales. ¿Y qué tal se vivió el primer espectáculo? Decíamos que habían estrenado el domingo pasado. ¿Cómo fue la recepción del público? Hermosa. La verdad que nos fuimos muy sorprendidas de cómo los niños y las niñas estaban involucradísimos y involucradísimas con este tema, con la obra. Y además nos llegaron un montón de videos con repercusiones de los niños contando la historia, lo que podemos hacer, lo que no, cómo hacernos cargo de nuestros desechos. La verdad que estamos reemocionadas con esto. Creo que no nos imaginamos el alcance y ya nos está dejando un montón de... De ganancias. Sí, como de gratificaciones de esto, de sentir que algo vamos a lograr en los niños y las niñas y sus familias también. Los personajes principales son, bueno, gaviotas, decíamos, tortuga y una rata, particularmente, ¿por qué se han elegido estos animales? Bien, estas gaviotas son dos gaviotas cocineras. ¿Escucho mi retorno? ¿Está bien? Está bien, no hay problema, no hay ningún problema. Disculpe. Son dos gaviotas cocineras. Es una especie particular que tiene ese nombre, Larus dominicanus. Doy estos detalles porque nosotras, para escribir esta obra, para realizar la dramaturgia, nos pusimos en contacto con diferentes científicos de la Facultad de Ciencias y del Centro de Conservación y de Investigación Marina. Y, bueno, ellos nos aportaron un montón de datos relacionados al comportamiento de diferentes faunas marinas y, especialmente, de estas gaviotas. La gaviota cocinera es un ave que se puede ver en todas nuestras playas, tanto de Montevideo como de otros lugares de nuestra costa. Bueno, estos científicos realizaron varias investigaciones en la isla de las gaviotas, también. Y, bueno, son aves que esta especie ha crecido su número también en relación a la población humana. Son aves que utilizan, reutilizan algunos de nuestros desperdicios, tanto para su alimentación, se alimentan de algunos de nuestros desperdicios, como también para la construcción de sus nidos. Y, bueno, eso las beneficia en algunos puntos y en otros también las perjudica, las pone en riesgo. Y, bueno, no sé... Es interesante eso. El trabajo ese con los científicos, digamos, después pudieron ver el resultado ellos en la obra, pudieron verla después de que hicieron esa interacción, digamos. Bueno, por supuesto que están invitados. Uno de estos científicos es Javier Lenzi, que actualmente no se encuentra en el país, pero, bueno, viene siguiendo la obra bastante de cerca. Y, bueno, la idea es que sí, es que se puedan acercar. Estos científicos y también personas de otras organizaciones, ONG, que trabajan con la conservación de fauna marina, por ejemplo, la organización Carumbé, que trabaja mucho con tortugas marinas, también volviendo a introducirlas a estos animales, a su hábitat natural, luego de que son rescatados de algunas redes de pesca y de algunas lesiones que sufren por el impacto ambiental también de los desechos humanos. Sí, esto de la pregunta, bueno, en realidad puede parecer un poco loca la idea, pero las ratas y las gaviotas cocineras tienen un montón de características comunes. Por ejemplo, que ha crecido la población, ¿no? En función a cómo también se acercan a las ciudades y en función a los humanos. Entonces, ambas también se alimentan o se benefician en algún sentido, pero también se perjudican de nuestros desechos y su población va creciendo en función a eso. En ese sentido tienen como cosas muy similares, que nos parecía interesante... Parecidas a los humanos, no similares al comportamiento humano. Exacto. En algún sentido. Sí, y entre ellas, ¿no? También. También. Muy bien, Ana Luz. Y la tortuga marina en este caso viene... Perdón, sí. No, no, adelante, por favor. No, que la tortuga marina sí viene un poco a romper con esto. Es el animal que rompe porque realmente viene de las profundidades, ¿no? Del océano, del mar. Y viene a las costas solamente con un propósito que es, bueno, desobar o a veces descansar o, bueno, a veces están heridas y también salen por eso, pero no es el caso de esta tortuga. Pero rara vez las vemos así nomás en las costas, ¿no? Sí, sobre todo vienen a desobar, a poner los huevos a las costas y muchas veces se encuentran con algunas imposibilidades como desechos humanos que a veces entorpecen un poco y perjudican esto, ¿no? Esta práctica que les permite seguir reproduciéndose y que la especie pueda seguir viva. Perfecto. Queda entonces hecha la invitación para todos los domingos de septiembre la obra de teatro Las Gaviotas. Ana Lucía y María Cristina Dos Santos, muchas gracias por esta entrevista. Por favor, a ustedes, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Los esperamos y las esperamos. Gracias. Vénganse. Y así estaremos. Gracias.